Saludos mi gente y bienvenidos a mi canal, hoy les voy a estar hablando mira de Me llegó la tarjeta de Lowe's, la credit card de Lowe's Ya la usamos, ya le dimos fuete a esa tarjeta, fuimos a Lowe's, hicimos un par de compras por la casa Compramos pintura, madera, un montón de tornillos, un montón de cosas, un montón de cosas Para seguir haciendo inventos aquí en la casa Y como ustedes saben, pues obviamente nosotros nos mudamos, compramos una casita Y aunque la casa es nueva, obviamente uno quiere hacerle un montón de inventos Así que aprovechamos para no quemar nuestra cuenta de banco y solicitamos a esta tarjeta, la tarjeta de Lowe's Y bueno, les tengo que decir que la tarjeta está súper De verdad que esta tarjeta es un gran beneficio para todas esas personas que son bien handy como nosotros aquí Que les gusta hacer muchas cosas en la casa, les gusta inventar y nosotros mismos arreglar nuestras cosas en la casa Esta es una buenísima tarjeta, te ahorras mucho dinero y obviamente hace todas tus compras en el mismo local Uno de los beneficios que tiene esta tarjeta es que cada compra que tú vagas en Lowe's Te van a descontar un 5%, sabes, tienes un 5% de descuento Siempre que vayas y utilices la tarjeta vas a tener un 5% de descuento en la tarjeta de Lowe's Que si tú eres una persona como yo, que le gusta estar y como Cristal, como mi esposa, que le gusta estar haciendo inventos en la casa Imagínate que un año gastes, qué sé yo, como 4 mil dólares, te va a ahorrar 200 dólares Y 200 dólares son 200 dólares Y si tú compras de 299 dólares o más, tienes 0% de intereses por 6 meses O sea, tienes 6 meses para pagar esos 299 dólares Obviamente si usted no paga esas dos que usted tiene en 6 meses, como usted dijo que iba a pagar Ese 0% de interés se convierte en un 26.99% de interés, eso es un montón Pero usted ya lo sabía, así que si usted paga el 26.99% es su culpa, eso no es culpa de ello Y si tu compra es de 2 mil dólares o más, también puedes pagarlo a plazo, obviamente, en 84 meses Con un interés, el interés de 7.99% de interés Pero eso es súper bajito comparado a todas las tarjetas de crédito que a veces uno solicita Que el porciento de interés como de 26, 19, 20, 7.99 es bien bajito Yo no creo que usted vaya a tardarse 84 meses en pagar 2 mil dólares Pero ahí está la opción y la puede coger También lo bueno de esta tarjeta es que no tiene anual fisa No tiene un cargo anual por tener la tarjeta, por utilizar la tarjeta Por los servicios de la tarjeta, no tienes un cargo anual Así que yo te recomiendo que si necesitas hacer una compra en Lowe's Una compra por lo menos de 299 dólares Y tienes el dinero, no sé, el dinero Usa la tarjeta, coge el 5% de descuento Y rápido paga la deuda con el dinero que ya lo tenías para hacer la compra Siempre cuando solicites para la tarjeta y te la aprueben Siempre hay un tipo de promoción que te van a dar al momento Para que hagas una compra al momento A mí por lo menos me dieron un 10% de descuento en esa primera compra Así que no está nada mal la primera compra Creo que gastamos como 350 dólares y nos dieron 10% de descuento Y tenemos, bueno, tenemos un mes porque todavía no se cumple el mes Se cumple el 21 Tenemos un mes para pagarlo Así que, qué mejor que eso En cuanto al crédito que necesitas para poder aplicar para la tarjeta Mira, en realidad Yo estuve investigando Y hay personas que hasta con crédito de 610 Le aprobaron la tarjeta 610, 620, 630 Yo entiendo que ya después de 630, 640 Es bien safe poder aplicar para la tarjeta Obviamente Cada persona es diferente En cuestión del crédito Y dependiendo de tu crédito Es el límite, es el balance que ellos te dan para poder gastar No te podría decir un número exacto de dinero que te podrían prestar Para que usted use en la tarjeta Pero yo entiendo que de 630, 640 en adelante Es mucho, es bien seguro Tiene más probabilidades de que te aprueben la tarjeta de Lowe's Si estás haciendo una remodelación en tu casa Y obviamente no quieres ir para Lowe's Y estar comprando todos esos materiales Y que te salgan en 1500 pesos Y pagarlos de cantazo Esto es una buenísima opción Como te dije antes Tiene ese 5% Si no, esos 6 meses sin interés Y si no, esos 84 meses con 7.99% de interés Usted debería considerar este tipo de tarjeta Si usted es esa persona que entiende que puede pagar eso en un mes O en 6 meses Para aprovechar esos descuentos Y obviamente ese beneficio de no pagar ningún tipo de interés De lo contrario Ni piensa en aplicar Ahora si tú eres una persona que no estás acostumbrado a hacer muchas compras en Lowe's O en este tipo de lugares así como Home Depot también Y eres una persona que tienes dificultad en hacer pagos mensuales Yo no te recomiendo que solicites a la tarjeta Que apliques para esta tarjeta No creo que deberías meterte en más problemas de los que tienes ahora mismo Creo que deberías resolver tus deudas primero Y comprometerte en pagar tus deudas a tiempo Para entonces meterte en un nuevo video Así que mi gente eso es todo por hoy Por este video que le estoy trayendo Estoy emocionado porque solicité la tarjeta Me la dieron Y hicimos la compra Acuérdate de suscribirte a mi canal Dale like al video Escríbeme Déjame tu comentario Si te gustó Si no te gustó Lo que tú quieras Y nada mi gente Nos vemos la próxima Chequemos Chau